¡Muchísimas gracias! No quiero dejar de mencionar Los músicos son muy importantes El cantante sin músicos Pues, no sé cómo le haríamos Yo quiero que le demos un fuerte aplauso Aquí en los teclados tenemos a Raúl Garduño Chuchito Rodríguez Manuel Velázquez En las guitarras Ray Morris, Federico Chávez Percusiones, Miguel Hernández En el bajo tenemos a Roberto Aimes La batería, Carlos Macías Y estas dos grandes voces Baby Batis y Claudia Pizá Fuerte el aplauso para ellos Acaríciame Despacio, lento Lentamente y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro De tu corazón Que el amor es algo más Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que un beso Es nada más Que una emoción Acaríciame Acaríciame Yo quiero que te sientas Soy de mí Acaríciame Acaríciame Y goza como yo De este placer De este placer Y que importa Que no sepas Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi pecho El que esté en mi pecho Y de este placer 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 Acaríciame Acaríciame Y bésame Como te beso yo Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y de este placer Haciendo mi amor Atariciame Y fíjate del centro de tu piel Encuérdeme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo Y de la lluvia Atariciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa y parece tu pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acariciame Y bésame como te beso yo Acariciame Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre Que esté en mi lecho Ni tu nombre El amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!